Alcance. Este método de prueba permite medir la temperatura de mezclas de hormigón recién mezclado. Procedimiento. Primero, obtener una muestra de hormigón dentro de un contenedor no absorbente, de tamaño suficiente para proveer un mínimo de 75 milímetros de hormigón alrededor del sensor de temperatura en todas las direcciones. Segundo, utilizar un termómetro con una exactitud de 0.5 grados centígrados a intervalo de temperatura de 0 a 50 grados centígrados. Tercero, colocar un termómetro dentro de la muestra cubriendo el sensor con un mínimo de 75 milímetros en todas las direcciones. Cuarto, tomar la lectura de temperatura después de un tiempo mínimo de dos minutos o hasta que la lectura se estabilice. Luego, lea y registre. Quinto, completar la medición de la temperatura dentro de cinco minutos siguientes a la obtención de la muestra compuesta. Sexto, registrar la temperatura con una precisión de 0.5 grados centígrados. ¡Gracias! ¡Gracias!